Hola que tal mis amigos Es una pena Muy triste De ver a la familia Bernal Por lo que esta pasando Primeramente Quiero darles El mas sincero pesame De parte de toda la familia Ayala De parte de todo mi grupo Los Bravos del Norte También de toda mi empresa A la familia Bernal Por el fallecimiento de Ese maestro que nos deja Un gran legado Maestro del acordeón Paulino Bernal Lo cual tan agradecido estoy yo Con el porque el fue el que nos descubrio A mi y a Cornelio Como los relámpagos del norte Y estuvimos trabajando Todavia como dos años juntos Y luego ya agarramos nosotros El paso Para después desplazarnos A diferentes lugares de México Y también aquí en Estados Unidos Pero sentimos mucho Que haya fallecido Paulino Un día antes De que falleciera Yo estuve con el Allí en su casa Estuve con el Estuve con María Estuve con Yesenia Y estuvimos platicando Muy bien Que estaba el Consciente de todo Pero pues Son cosas que Dios manda Y de ahí No podemos hacer nada Ahora Otra peor Verdad Que me avisaron Ahora en la mañana Que se había muerto También Paulino Bernal Junior De un ataque Muy pesado Al corazón También lo siento Bastante Digo porque Paulino apenas Lo iban a Lo iban a Atabelar El lunes Y el martes Y este muchachito Pues murió Ayer Ahora en la mañana Y la verdad Es que sentimos Bastante Por la familia De Paulino La familia También de De Paulino Bernal Junior Y pues Está Luis Luis Bernal Y están todos Los demás Este Hermanos Verdad De Eloy Y toda Toda la gente De De Paulino De Paulino Bernal Entonces Desde acá Donde andamos Trabajando ahorita Acá Acerca de Fresno California Pues le mandamos Un sincero Un sincero Este Una sincera Este Pésame Verdad A Toda la familia De parte De un servidor Ramón Ayala Ramón Ayala Y también Todo mi grupo Todo Mi familia Mi esposa Mis hijos Mis dueras De mi Bueno Todos Les mandamos Un sincero Pésame Y Dios Me los bendiga Y hay que tener Mucha fortaleza Y eso nos la da Dios Nada más Así es que Le mandamos A ustedes Desde acá De Fresno California Este Pésame Dios me los bendiga A todos A todos los hermanos Que están ahí Ahorita aquí En la iglesia A todos A todos ustedes Decirles que Estamos con ustedes En el dolor Tan fuerte De esta familia De la familia Bernal Gracias Dios me los bendiga A todos De la familia De la familia De la familia Gracias.